Bueno, muy buenas tardes a todos, todos los que nos están sintonizando en este segundo webinar que hacemos aquí en la Junta de Supervisión Fiscal sobre investigación y política pública. Quiero primero darle un share screen a mi pantalla, ¿verdad? Para que la podamos ver todos. Tengo un brequecito aquí. Hacemos eso. Ahí estamos. Tenemos la presentación. Vamos a ponerla en full mode. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí hoy para discutir un estudio o un policy paper, como se le dice en inglés, sobre un tema muy importante que es el servicio público en el gobierno de Puerto Rico. Recientemente hicimos esta publicación. La semana pasada salió y fue hecha pública. Está disponible en nuestra página de internet. Le invitamos a todos a que puedan visitarla y acceder al documento. Pero estamos, en adición a hacer la publicación, estamos haciendo estos webinars o estos eventos para discutir los principales hallazgos y recomendaciones de estos estudios, de estos informes, para facilitar el acceso y la discusión sobre estos temas. Quería primero presentar a las personas que participaron del departamento en esta investigación, muy importante dar ese contexto. La licenciada González, que tiene más de 10 años de experiencia trabajando, proveiendo asesoría legal y administrativa al sector privado y en agencias de gobierno y que ha tenido mucha experiencia trabajando con reglamentos y procesos administrativos en la agenda y proveyendo asesoría a la agencia en esos temas. Y el señor Olivier Perniaque Cruz, no se dejen engañar por su apellido, es puertorriqueño, nacido y criado en Puerto Rico, candidato a doctorado en Administración Pública y en la Universidad de Florida State. Tiene más de 13 años de experiencia trabajando y proveiendo asesoría al gobierno y al sector privado. Aquí en Puerto Rico ha trabajado con firmas como Estudios Técnicos y B2A en temas financieros y de gerencia. Antes de entrar en los hallazgos, queríamos proveer un poco de contexto de por qué fue lo que provocó este estudio y por qué estamos aquí presentando y hablando de este tema. Y no sé si recuerdan hace un tiempo atrás, hace como un año, aunque este tema ha estado vigente todo el año completo, el sistema de clasificación y compensación. Pero el gobierno inicialmente en el 2019 hace una propuesta para uniformar el sistema de clasificación y retribución de los empleados del gobierno. Debido a que había un montón de clasificaciones diferentes, había miles de puestos con diferentes clasificaciones. Ese esfuerzo de tratar de uniformar todas esas clasificaciones y todos estos salarios, pues se hizo esta propuesta para hacerlo. La propuesta tenía un costo y recomendaba el aumento salarial a más de 13 mil empleados, a un costo aproximado de 150 millones de dólares. Y en ese momento la Junta, a pesar de que entendía que era un esfuerzo meritorio, importante, de crear uniformidad con los sistemas de clasificación y retribución, entendía que era importante que eso fuese acompañado con otros elementos o componentes de reforma de servicio público en Puerto Rico. Y que esos elementos eran esenciales para garantizar no solamente que hubiese uniformidad, sino que tuviésemos un servicio público de excelencia. Y debido a eso, pues se comienza a estudiar el tema, a cuáles son las mejores prácticas en manejo de recursos humanos en el sentido público y tratar de entender cuál es el sistema que se usa actual en Puerto Rico. Y eso fue básicamente lo que llevó a que hiciéramos esta investigación para entender bien no solamente los sistemas que se usan afuera, sino el andamiaje jurídico que hay en Puerto Rico. Así que la investigación, en resumen, porque tiene muchos elementos, pero en resumen, el alcance de la investigación se enfoca en estos tres elementos. Primero, pues se hizo una revisión extensa de la literatura sobre el manejo de recursos humanos en el sector público, tanto en Estados Unidos como en otros países, para poder identificar cuál era ese marco de referencia ideal para utilizar un análisis con contexto local en Puerto Rico. Y pues, a consecuencia, también se quiso, una vez se estudiaron los diferentes marcos de referencia que hay en la literatura, pues se hizo un análisis exhaustivo del marco regulatorio que existe en Puerto Rico en el manejo de recursos humanos en el gobierno. Se hizo énfasis, obviamente, en la ley 8 del 2017, que se conoce más criollamente o localmente por la ley de empleador único, y se ha examinado también la regulación y cartas administrativas asociadas con la implementación y el propósito de la ley. Y basado en esos dos componentes, pues se hizo un análisis, una especie de análisis de brecha, donde se encontraron oportunidades para mejorar el marco regulatorio existente y unas recomendaciones que hacemos para poder transformar de manera efectiva el servicio público en Puerto Rico. Así que ese es, básicamente, el alcance del estudio. Y lo primero que queremos presentar, hablamos de que examinamos la literatura, los diferentes marcos de referencia que existen, y queríamos, entonces, que Olivier nos hablar un poco del marco de referencia que terminamos utilizando en el estudio, cómo fue que llegamos a él y cuáles son los componentes, dimensiones principales de este marco de referencia para el manejo de personal y de recursos humanos en el sector público. ¿Cómo no, Arnaldo? Pues, como dices, hicimos una revisión extensa de la literatura, de mejores prácticas y modelos del manejo del capital humano en el sector público y reformas al servicio público en Estados Unidos y otros países, ¿no? Y, finalmente, encontramos el marco de referencia desarrollado por la Oficina de Administración de Personal del Gobierno Federal, conocido como OPM, ¿no?, en inglés, que es la agencia central de personal del Gobierno Federal. Entonces, OPM desarrolló lo que llamaron el Human Capital Framework, H-C-F, que hemos traducido en español como el marco de referencia para el manejo del capital humano. Entonces, OPM, para concebir este marco de referencia, de verdad que orquestó una colaboración amplia entre expertos de recursos humanos del sector público, privado y la academia. Y, de hecho, esta fue una de las razones por las cuales escogimos este marco de referencia, ¿no?, porque se llevó a cabo un proceso riguroso, multisectorial y multidisciplinario para desarrollar dicho marco de referencia. Este marco de referencia está integrado por cuatro sistemas fundacionales, ¿no?, que cubren planificación, implementación y evaluación, ¿no?, del manejo de recursos humanos en el gobierno. El primero es el sistema de planificación y alineamiento estratégico, luego el sistema de administración de talento, una cultura de rendimiento, performance culture, y un sistema de evaluación. Con el sistema de planificación y alineamiento estratégico, que a veces no se piensa que es parte del manejo del recurso humano, pero, como vamos a explicar, es un elemento muy importante, ¿no?, y lo que se busca principalmente es que las políticas, prácticas y programas de recursos humanos estén alineadas y claramente vinculadas con la misión de la agencia, con el plan estratégico organizacional, con las metas de desempeño y las limitaciones presupuestarias. Para esto garantiza, ¿no?, que los recursos humanos trabajen en concordancia con los planes estratégicos y los objetivos programáticos de la agencia. Entonces, con el sistema de administración de talento, ¿no?, se busca reclutar a las personas correctas, con las destrezas adecuadas, en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿no?, y ciertamente, algo que se está dando mucho en los medios, ¿no?, es que a quienes solicitan empleo en el gobierno se les debe garantizar un proceso de reclutamiento y selección justo y abierto, basado en el mérito, la competencia y los logros, y no en asociaciones políticas o familiares. Una vez se tenga a las personas competentes y necesarias para, ¿no?, un buen funcionamiento del gobierno, pues se tiene que establecer una cultura de rendimiento para que ese talento rinda el fruto que se busca. Un elemento clave dentro de esa cultura de rendimiento, pues son las evaluaciones de desempeño, ¿no?, que no son siempre fáciles de desarrollar, pero son importantes, ¿no?, y pues deben de ser, ¿no?, estos sistemas de gerencia de rendimiento, performance management, deben de ser modernos, objetivos, creíbles y robustos, ¿no?, para medir la productividad de los empleados y las diferentes áreas de trabajo, para así medir el progreso hacia las metas organizacionales trazadas. Pues una vez se planifica y tenemos un alineamiento estratégico, implementamos estos dos sistemas de administración de talento y una cultura de rendimiento, pues es crucial tener también un sistema de evaluación. Y es un sistema de evaluación, no de los empleados, pero un sistema de evaluación de todo ese sistema, todas esas estrategias y políticas y programas de administración de capital humano, ¿no? Entonces, una vez se evalúe, se monitoree, cómo, qué resultado han tenido estas estrategias y políticas, pues se puede seguir refinando el manejo del recurso humano en el gobierno. Pues ahora que ya tenemos claro, ¿no?, cuál es el marco de referencia que hemos utilizado en esta investigación, pues queríamos representar, ¿no?, visualmente dónde el plan de clasificación retribución uniforme que originó, ¿no?, en gran parte de esta investigación, pues dónde está enmarcado dentro de este marco de referencia. Como pueden ver en la imagen, es solo un componente dentro de uno de los sistemas del marco de referencia y hay unos pasos que deben anteceder el diseño de un plan de clasificación y retribución. No hay una secuencia lógica que se debe seguir para que ese plan esté afín o alineado con los otros componentes del marco de referencia adoptado y los objetivos, ¿no?, que se buscan con la reforma del servicio público. O sea, lo primero que tienes que hacer son unas políticas y una planificación clara, estandarizada, luego se analizan y determinan los tipos de puestos que necesita el gobierno según establecimiento en el plan estratégico y en base a eso, pues, ahí desarrollas un sistema de clasificación y compensación. Otro aspecto del manejo de recursos humanos que queríamos analizar son los modelos que se pueden utilizar para estructurar institucionalmente el manejo del capital humano en el gobierno, ¿no? Hay diferentes modelos, como pueden ver en el slide, que se pueden adoptar, que dependen de varios factores, ¿no?, como el tamaño de la organización, del sistema del gobierno, consideraciones presupuestarias, entre otros factores, ¿no? O sea, no necesariamente hay una estructura institucional mejor que la otra, simplemente depende de estos factores que acabo de mencionar. Y también puede haber características de distintos modelos de recursos humanos en una estructura institucional de recursos humanos particulares. O sea, para, como ahí damos un poco la definición de cada modelo, pues, preferimos dar ejemplos. Pues, para dar un ejemplo, podemos usar uno de los agency groupings, ¿no?, delineanos en el plan fiscal, ¿no?, con estos agency groupings, se busca la consolidación de funciones administrativas o de back office para evitar la duplicidad de funciones y generar ahorros fiscales. Entonces, vamos a usar el departamento de seguridad pública que incorpora varios negociados, como el negociado del 911, de bomberos, de policía, etc. Entonces, en un modelo descentralizado, usando este ejemplo, pues, cada negociado que forma parte del departamento de seguridad pública tendría su propio sistema de recursos humanos y sería responsable de la mayor parte de las funciones de recursos humanos. Versus, en un modelo centralizado, se eliminarían estas oficinas individuales de recursos humanos de los negociados del departamento y habría solamente una oficina en el departamento de recursos humanos para todos los negociados. Y, pues, tendría la responsabilidad y llevar a cabo las funciones de recursos humanos del departamento. Esto sería un modelo realmente centralizado. El modelo delegado o, en inglés, el devolved model, un poco menos conocido, aquí se delega funciones operacionales importantes de recursos humanos a los gerentes de área en las agencias o negociados. No habría una oficina de recursos humanos en cada negociado, o sea, no se estarían manejando los recursos humanos de manera centralizada, sino que muchas de esas funciones las estarían haciendo los directores de área. Por ejemplo, el director del negociado de bomberos o del negociado de investigaciones especiales estaría manejando los asuntos operaciones principales de recursos humanos. Entonces, también existen departamentos especializados de recursos humanos. Para seguir con el ejemplo del departamento de seguridad pública, pues, el departamento podría tener una unidad especializada de recursos humanos que es responsable de la contratación de personal de alta especialización técnica o de difícil reclutamiento. Y también hay un modelo de subcontratación de recursos humanos y aquí, pues, funciones específicas como, ¿no?, nóminas, reclutamiento, divulgación de oportunidades de empleo, adestramiento, diseño de planes de clasificación y retribución y otras funciones serían realizadas por una entidad privada en lugar de ser ejecutadas por recursos humanos internos del gobierno. Por ejemplo, aquí, pues, el negociado del cuerpo de manejo de emergencia y desastre, pues, podría recibir un adiestramiento de un programa de manejo de emergencia, que no hay uno bien conocido en la Universidad de Estatal de Florida que le podría proveer ese servicio, ¿no? Súper, pues, gracias, Oli, y creo que, o sea, estamos resumiendo muchos de estos modelos basados en literatura y modelos y mejores prácticas que se utilizan en el manejo de recursos humanos en el sector público, para más detalle pueden definitivamente ir al documento, al estudio, donde vamos y describimos estos diferentes modelos en más detalle, pero lo que queríamos hacer ahora es que, ya que estamos todos claros en los marcos de referencia que estamos utilizando para, no solamente el manejo, sino cómo se organizan los sistemas de recursos humanos en el sector público, entonces queríamos pasar ahora a un ejercicio de evaluar cómo es que se administran los recursos humanos en Puerto Rico, ya que tenemos esa base de referencia teórica o basada en mejores prácticas, cómo se hace en Puerto Rico y cuál es nuestro marco regulatorio de recursos humanos en el gobierno de Puerto Rico, así que te voy a dejar a la licenciada González con esta parte de la presentación. Gracias, Arnaldo. Primero que nada, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando y gracias por sacarle su tiempo para acompañarnos en este webinar. Antes de entrar a analizar específicamente cuáles de esos elementos del marco de referencia que Oliver nos explicó están contenidos en la ley 8 y en el reglamento 8992, es importante tener claro cuál es el contexto o el trasfondo en el que se aprueba la ley 8, cuál es el análisis que se realizó para determinar que necesitábamos una reforma de servicio civil y qué tipo de reforma íbamos a legislar en ese momento. De la propia exposición de motivos de la ley 8 surge que el trasfondo y el contexto de la ley se da en un momento en el que el gobierno analiza que la conversión de las agencias en los llamados administradores individuales había traído un crecimiento desproporcional del gobierno una burocracia excesiva unas disparidades enormes en términos de los salarios de los funcionarios que realizaban funciones similares o funciones de distinta dificultad. Por lo tanto, el gobierno determinó que era necesario reevaluar qué servicios podían ser consolidados, privatizados, eliminados y para eso entendió que era importante hacer una reforma de servicio civil y aprobar una nueva legislación con respecto a ese tema. Es en ese contexto que se da la aprobación de la ley 8 cuyos objetivos eran mirar el sistema de administración pública como un todo y así surge de su propia exposición de motivos y respetar el principio de mérito como el eje fundamental de los derechos de los servidores públicos de las contrataciones ascensos de censos etc. Ahora bien, cuando examinamos esa exposición de motivos nos damos cuenta que hay un elemento que sobresale y sobre el que se fundamentó básicamente toda la reforma que se atendió a través de la ley 8 y es el concepto del empleador único. Gran parte de la exposición de motivos lo que hace es impulsar el concepto del empleador público como este concepto en el que los empleados sean empleados no de sus agencias sino del gobierno como un todo y pretende con la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos que conocemos como la OATRH centralizar la administración de los recursos humanos de todas las agencias y las instrumentalidades del gobierno central. Hay dos conceptos básicos y es el del empleador único y el de centralización. Dicho eso y teniendo claro cuál es el contexto en el que se aprueba la ley y cuáles son sus objetivos la tabla que ustedes están viendo lo que pretende es mirar cuáles de los componentes y de los elementos del marco de referencia que Olivier nos estuvo explicando están contenidos en esa ley. Nosotros hicimos un ejercicio de contraponer el marco de referencia que nos explicó Olivier junto con un análisis de todo el reglamento 8992 y de toda la ley 8 para mirar cuáles de esos componentes estaban o no y como se darán cuenta hay algunos que están cubiertos otros están parcialmente cubiertos y otros no están cubiertos. las razones para que cada uno de estos elementos estén catalogados como cubiertos o parcialmente cubiertos o no cubiertos están explicadas en detalles en el informe y los invito a que las lean pero nos damos cuenta de que la gran parte de lo que está cubierto es precisamente lo que tiene que ver con el área de clasificación y retribución que como bien explicó el compañero Olivier es solamente un componente de un sistema de administración de recursos humanos. Otro asunto que queríamos evaluar era el aspecto de la centralización versus la descentralización y en ese análisis que hicimos de la ley 8 versus el marco de referencia el hallazgo central podríamos decir ¿verdad? y esto basado en el modelo que utilizamos y en las definiciones que ya anteriormente explicamos es que no estamos realmente ante un modelo centralizado y que como mucho pues lo que tenemos es una centralización parcial de algunos de los componentes de ese marco de referencia realmente nuestro modelo sigue funcionando como un sistema descentralizado y si leen el informe se van a dar cuenta que aunque ya eliminamos los administradores individuales solamente los eliminamos en papel pero en funcionamiento continúan funcionando como ellos y eso lo que hace es precisamente que fomenta un modelo descentralizado de recursos humanos así que realmente no hemos logrado centralizar la administración de recursos humanos completa parte de lo que nos lleva a esa conclusión ¿verdad? está en el análisis de cuántas entidades realmente están cubiertas por la ley 8 del 2017 cuando miramos vamos a encontrar básicamente dos tipos de exclusiones la primera son exclusiones que surgen de la propia ley 8 del 2017 y son las que ustedes tienen en la tabla que tienen enfrente ¿verdad? que les dice las entidades la cantidad de empleados y cuáles están excluidas de la ley 8 precisamente por disposición de la propia ley y ahí puede haber entidades que estén excluidas por razones válidas ¿verdad? pero tenemos un total significativo de empleados públicos excluidos de la ley 8 por disposición de la propia ley luego de eso tenemos otro problema mayor y conversábamos sobre esto con los compañeros de la OATRH y es el problema de la legislación posterior a la ley 8 que tiene como resultado minar ese esfuerzo de centralización un ejemplo de ello es la ley de reforma educativa ¿verdad? la ley que pretendió reformar el departamento de educación que se aprobó en 2018 posterior a la aprobación de la ley del empleador único para usar el término coloquial excluyó al departamento de educación de la aplicación de la ley 8 del 2017 y en el departamento de educación como bien pueden ver tenemos casi 49.000 empleados que quedan excluidos de la aplicación de la ley por lo tanto ¿verdad? para tener un sistema centralizado no solo hay que tomar en cuenta ese aspecto de tener todos los elementos de un marco de referencia de manejo de capital humano sino también de asegurarnos que las legislaciones posteriores no minan nuestra propia política pública de descentralización Súper bueno gracias Siumel y te voy a pedir ahora que expliques nuestro análisis sobre la implementación porque hasta ahora nos hemos quedado comparando el marco de referencia a lo que dice la ley y los reglamentos eso es eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora pero también queríamos ver ok pues esto es lo que dice la ley vamos a hacer una evaluación de implementación ahora quería antes de que la licenciada haga la explicación quería proveer un poco de contexto de que qué es lo que estamos evaluando y qué es lo que no estamos evaluando porque hay diferentes maneras de evaluar la implementación de una ley la primera manera es una manera un poco más sencilla relativamente ¿verdad? que es evaluar cuántos componentes se han implementado de una ley ¿verdad? si se dijo que se iba a hacer un registro elegible de personas que ¿verdad? que solicitan un empleado al gobierno si se ¿verdad? si se realizó ese registro o sea un análisis meramente de que si se ejecutó los componentes los mandates en inglés que establece la ley la otro tipo de evaluación que no es la que hacemos aquí pero que se puede hacer en el futuro es si la implementación generó un cambio en comportamiento en los ¿verdad? en los empleados públicos según los objetivos de la ley si nosotros en la ley queríamos que los empleados públicos cambiaran su manera de tomar decisiones sobre recursos humanos pues tendríamos que evaluar y hay unas técnicas de evaluación de programas que se utilizan para evaluar el cambio en comportamiento y si la implementación generó ese cambio en comportamiento y una tercera evaluación que es la más compleja pero que también hay unas técnicas de evaluación de programas para evaluar si ese cambio en comportamiento resultó en que tenemos en este ejemplo utilizando la administración de recursos humanos si ese cambio en comportamiento generó que tuviésemos un resultado de un mejor servicio público de una mejor calidad en cuestión de los empleados y el desempeño de los mismos así que son tres tipos diferentes de evaluación que se pueden hacer de un programa de una ley de gobierno en este caso debido a que pues ha sido poco el tiempo que ha pasado desde que se pasó la ley y otras consideraciones pues nos enfocamos en este primer análisis ese primer tipo de análisis que es sobre meramente de implementación en términos de la implementación la tabla que ustedes están observando ¿verdad? pretende utilizar los mandatos clave de la ley 8 la ley 8 tiene en uno de sus primeros artículos cuáles son las funciones y deberes que se le dan tanto al director de la oficina como a la propia ODA TRH estas que están enumeradas aquí no son todas ellas son las que nosotros determinamos que para el tema de este webinar y de nuestro informe eran las más cruciales así que hay una lista aquí de mandatos cruciales de la ley 8 de 2017 y como van a ver al lado les va a decir si se ha logrado implementar completamente o no quiero aclarar que los que tienen not completed ¿verdad? o que no están completados son algunos de ellos son elementos o mandatos clave que se han realizado esfuerzos para adelantarlos pero no han sido finalizados por la oficina ¿cuál fue el proceso que hicimos para determinar si estaban completados o no completados pues miren nosotros tuvimos unas reuniones con la OATRH en donde el personal de la OATRH compartió con nosotros muy amablemente cuáles eran los retos de implementación de la ley y eso fue parte de los elementos que se utilizó en nuestro análisis disculpen también hicimos una revisión exhaustiva de los memorandos especiales cartas circulares reglamentos aledaños al 8992 que se utilizaron y que están publicados en la página web de la OATRH y por último hicimos una navegación extensa en la página de la OATRH para ver cómo funcionaba ese registro de convocatoria central cómo funcionaba esa área de desarrollo profesional de los empleados públicos etcétera ese fue el tipo de análisis que se hizo un análisis de ver qué estaba en funcionamiento de indagar con la agencia qué podíamos qué habíamos implementado ya y qué cosas estaban pendientes y en qué estatus estaban y en base a eso es que llegamos a las conclusiones que como bien pueden ver en esta tabla compartimos con ustedes por supuesto el detalle de por qué catalogamos algo como completado o no está está explicado en nuestro informe que nuevamente los invitamos a que lo a que lo lean y que queremos compartir con ustedes bueno pues ya vamos a pasar ahora a la parte de la presentación que vamos hacia las recomendaciones que estamos haciendo ¿verdad? hemos visto hasta ahora un poco los marcos de referencia las mejores prácticas y cuando decimos marco de referencia en inglés es framework ¿verdad? que es la palabra que usualmente se utiliza para definir el marco de referencia y lo usamos mucho aquí en Spanglish pero ya que hemos visto esos diferentes marcos de referencia mejores prácticas la literatura evaluamos el contexto actual la ley qué hace qué no hace la ley cuánto se ha implementado pues entonces qué es lo que estamos recomendando en el estudio para reformar el servicio público y el el civil service en inglés en Puerto Rico y cuáles son recomendaciones puntuales que estamos haciendo lo primero que vamos a hacer es que Oliver nos explique ¿verdad? el marco de referencia que estamos utilizando para la reforma y es bien importante porque a veces se habla de cambiar política pública pero pues se va directamente a escribir la ley y no se piensa en ok qué es lo que estoy tratando de lograr y cuál es ese marco de referencia de objetivos de resultados que quiero con con la política pública que quiero impulsar entonces luego voy a escribir la ley y aquí pues usualmente en Puerto Rico se tiene la práctica directamente a escribir la ley antes de de tener eso en mente así que quería que Oliver nos hablar un poco de de ese marco de referencia que estamos utilizando para el cambio que necesita el servicio público y la administración de recursos humanos en el gobierno de Puerto Rico Sí gracias Arnaldo pues con con esta slide no pues queremos hacer principalmente hincapié en que lo primero que se debe hacer es un plan maestro de capital humano a nivel de todo el gobierno básicamente no podemos empezar a tomar decisiones si no hay un plan y un plan no que esté basado en una evaluación exhaustiva de las necesidades del capital humano que hay en el gobierno entonces ese plan una vez desarrollado va a dirigir las decisiones estratégicas que toma el gobierno para todas las agencias cómo va a invertir en capital humano cuáles deben de ser los planes de clasificación y retribución cuál debe ser el sistema que se utilice de evaluación entonces ese plan maestro a su vez va a guiar las decisiones individuales que tomen las agencias pues todo básicamente comienza con ese plan maestro que va a guiar el resto de los pasos que se tomen a nivel de gobierno y a nivel de agencia individual debe haber un claro alineamiento estratégico y operacional entre ese plan maestro y los planes estratégicos de capital humano de las agencias ok dicho verdad cómo es que debería trabajarse la legislación verdad y qué elementos deben ser evaluados antes de ir a legislar quisimos hacer un análisis verdad de cuáles son los elementos que haría falta incluir en nuestro ordenamiento jurídico verdad tanto en esa ley 8 como en ese reglamento 8992 para para tener una una ley de reforma de servicio público un poco más comprensiva completa y que nos ayude verdad a echar hacia adelante el servicio público en Puerto Rico definitivamente una de las áreas de mayor necesidad es el área del plan estratégico como bien hemos visto a través de la de la presentación el 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 marco de referencia recomienda una planificación que antecede las partes que van más ligadas a ejecución y a operacionalizar algunos aspectos de recursos humanos por lo tanto ese elemento de planificación estratégica en todo lo que lo que tiene que ver con las regulaciones de recursos humanos de nuestro gobierno debe ser algo que se incluya en la ley verdad además hay que buscar la manera de de atar el sistema el proceso presupuestario al proceso de recursos humanos en el gobierno hay unos elementos en la ley 147 que es la ley orgánica de OGP que tiene que ver tienen que ver con el aspecto de la planificación estratégica pero desde el punto de vista presupuestario y esas enmiendas a la ley 8 tal vez también podrían llevarnos a realizar enmiendas a la ley 147 para que OGP y OATRH puedan trabajar en conjunto ese proceso de planificación estratégica de recursos humanos no solo desde el punto de vista del plan de capital humano sino también desde el punto de vista presupuestario así que estamos recomendando enmiendas en ese aspecto tanto a la ley 8 como a las leyes a la ley de OGP que es la que trabaja los aspectos estratégicos muy bien bueno hacemos además de ese marco de referencia para la reforma del servicio público o el servicio civil a veces se utiliza ambas frases para el mismo término y hacemos unas recomendaciones que acaba de explicar este Siumel que en el documento vamos un poco más en detalle al específico de cómo se harían esas enmiendas pues queríamos terminar hablando de dos recomendaciones que hacemos importantes en el informe y una está asociada con con el manejo de talento o sea vimos ya a través de la presentación de que para administrar los recursos humanos pues debemos tener un marco de referencia robusto que tome en consideración las diferentes dimensiones explicadas y una de ellas es el manejo de talento y uno de esos uno de los procesos dentro del manejo de talento es el reclutamiento y el reclutamiento es una de las herramientas que tiene una agencia una entidad para poder modernizar para poder mejorar la fuerza laboral que tiene y aquí en Puerto Rico se habla mucho ¿verdad? del principio de mérito y lo importante que es proteger el principio de mérito pero si para poder tener un servicio para poder proteger el servicio de mérito necesitamos un proceso de reclutamiento apolítico estandarizado manejado por personas con expertise ¿verdad? en estos temas de recursos humanos y si nosotros no tenemos un proceso de reclutamiento un sistema de reclutamiento de personas con esas características pues no vamos a poder lograr tener un servicio público de excelencia creo que una de las razones también que hacemos y campear aquí es que pues sabemos que tenemos una fuerza laboral no solamente en el sector público en el sector privado y todos los países están sufriendo de una fuerza laboral que está envejeciendo y personas retirándose eso quiere decir que hay transacciones futuras que van a haber para reclutar personal a la agencia y aquí en Puerto Rico pues porque tenemos la dinámica de que cada cuatro años ¿verdad? pues viene entra talento nuevo sale talento pues tenemos esa dinámica de que pues que está entrando y saliendo mucha gente en tiempos cortos ¿verdad? en intervalos cortos de tiempo debido a eso es que entendemos que este aspecto del manejo del talento del reclutamiento pues es medular para poder transformar el servicio público en Puerto Rico ahora ¿por qué nosotros estamos recomendando este esquema en particular? nosotros hicimos un análisis de literatura y vimos diferentes estudios de casos sobre qué estaban haciendo o qué han hecho entidades privadas públicas en Estados Unidos y en otras partes del mundo para poder mejorar este proceso específicamente y vimos que había suficiente evidencia de que el outsource o externalizar esa parte de reclutamiento pues había ayudado ha contribuido en muchos lugares a disminuir la influencia político-partidista en los procesos de contratación así que todos hemos escuchado historias de terror aquí en Puerto Rico con la influencia que tienen las decisiones de contratación de personal con influencia político-partidista así que lo que habíamos visto en diferentes estudios de casos que vimos es que esto había sido una buena herramienta para minimizar esa influencia y agilizar los procesos también y optimizar los procesos de contratación de personal ahora como pueden ver en la minilla no estamos recomendando que todo el proceso de reclutamiento se externalice sino que la contratación final del personal todavía recae en las agencias individuales que tomaban la decisión de la persona porque son las agencias las que conocen las necesidades mayormente y que se les debe empoderar para tomar esas decisiones lo que estamos recomendando es ese proceso de manejo de convocatoria de velar que las personas que solicitan cumplen con los requisitos mínimos establecidos que ese solo pre-screening process de las solicitudes es lo que estamos recomendando que se externalice pero bien manejado por la agencia que está encargada de la política pública de recursos humanos que OATRH así que OATRH todavía estaría responsable de esas políticas de contratación no es la entidad externa no es la que establecería esas políticas sino que la establecería OATRH y sería OATRH quien le daría ese oversight a la entidad para asegurar que esa entidad está cumpliendo con los objetivos que se establecieron en este esquema y parte de la razón por la cual recomendamos este esquema en particular es que eso mismo queremos que la OATRH recomendamos que la OATRH se enfoque en la parte estratégica y estar haciendo haciendo mucho trabajo operacional o administrativo pues puede contribuir a que no tenga ese enfoque y que le quite tiempo y es mero a esa parte estratégica que es la que estamos recomendando que no solamente mantenga sino que aumente el peso de la parte estratégica para todo el gobierno que la maneje la OATRH ahora o sea nosotros como todo ¿verdad? no todo a las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal y el tú simplemente externalizar una cosa en el gobierno no garantiza que se resuelva el problema y en ocasiones pues puede hacer las cosas peor si no se diseñan bien pero por eso es que es bien importante que si se implementa este esquema que las políticas las establezca OATRH y que sean basadas en mejores prácticas y que haya oversight ¿verdad? de la entidad para asegurarse que está cumpliendo con esos objetivos así que esto es una recomendación que estamos haciendo por lo importante que vemos el reclutamiento para para a corto y a mediano plazo poder atender las necesidades de la agencia y poder encaminar un poco ese proceso para tener el servicio de excelencia que queremos lo otro que recomendamos bueno recomendamos varias cosas pero una reforma de servicio público o servicio civil es muy compleja ¿verdad? y son muchos componentes y no estamos ¿verdad? reconocemos que esto son procesos complicados y difíciles y técnicos así que estamos recomendando una especie de building blocks ¿verdad? que son cosas que pueden tener un efecto multiplicador en otros esfuerzos de reforma y que ayudan a encaminar nuestro gobierno se acerque a tener un servicio público de excelencia que queremos y una es que se ha dicho a través de toda la presentación es que necesitamos un plan que guíe las decisiones de capital humano que se toman en el gobierno y en la agencia y ese plan pues tiene que estar basado en un análisis de necesidades ¿verdad? que ahora mismo pues no existe o no se ha hecho para todo el gobierno tú no puedes hacer un plan si no sabes cuáles son las necesidades no solamente de ahora sino las necesidades de futuro que necesita el gobierno para atender lo que necesitamos ahora y lo que vamos a necesitar de aquí a 10 o 15 años así que esa planificación no solamente a corto sino a largo plazo requiere un análisis exhaustivo de necesidades que tiene que hacer el gobierno y que podría enfocarse la OATRH una vez se tiene ese plan pues entonces ya se puede encaminar un proceso como explicó S.O. Mel que las decisiones estratégicas de capital humano que tomen la agencia estén basados en ese marco de referencia y que no se tomen decisiones al vacío ¿verdad? que sean basados en la necesidad individual de la agencia y no ¿verdad? una necesidad más robusta y más comprensiva de parte del gobierno así que tanto el gobierno de Puerto Rico como la agencia individual pues tienen que trabajar en conjunto y ese plan y ese análisis de necesidades pues van a facilitar a que haya un alineamiento entre la agencia individual y los objetivos del gobierno sino pues vamos a tener las agencias pues trabajando ¿verdad? cada una según lo que entienden que son las necesidades luego de eso pues es bien importante que se establezca un sistema de evaluación de desempeño y que no solamente se establezca el marco ¿verdad? el framework que se va a utilizar para evaluar los empleados sino que se pueda facilitar la implementación de eso a través de la tecnología o sea muchas veces los sistemas de evaluación de desempeño lo que hemos hecho de evaluación de desempeño ya sea en el gobierno o en el sector privado sabemos que pueden ser una carga administrativa si no se diseñan correctamente así que hay unas maneras de y ahora con la tecnología de facilitar la implementación de un proceso de evaluación de desempeño sin añadir cargas administrativas ¿verdad? que puedan disuagir al empleado hacer sus tareas de día a día operacionales o programáticas lo otro que estamos recomendando es un sistema un sistema digital para los records de recursos humanos en el estudio hablamos un poco de la dificultad que hay ahora mismo para entender la necesidad a través de todo el gobierno porque toda la información está esparcida en cada agencia y cada agencia tiene su propio sistema de manejo de records de recursos humanos hay agencias que lo tienen en papel todavía hay agencias que lo tienen en un excel spreadsheet o sea que es ¿verdad? es extremadamente difícil el poder hacer un análisis ¿verdad? real y en tiempo ¿verdad? que no sea un análisis que está haciendo de hace 5 o 10 años cuando la información está completamente no solamente descentralizada sino que está en formatos que no facilita el compartirse la información y el poder analizarla así que el gobierno tiene que moverse a poder digitalizar los records si queremos poder utilizar la información para tomar decisiones porque de nada vale que tengamos el plan y no tengamos los datos para poder ajustar el plan según cambien las necesidades en la agencia recuerden que el capital humano es dinámico cambia la gente se retira se va entra y la la inhabilidad del gobierno de poder poder darle un update a la información sobre los empleados pues va a ser imposible que pueda tomar decisiones basadas en datos y lo último pues sí creemos que debe haber un proceso de de unificar los sistemas de clasificación y retribución es bien importante y creo que el ejercicio que el ejercicio que hizo este OATRH era importante porque habían demasiado puesto y clasificaciones pero lo que estamos diciendo que eso tiene que ir luego de que hayan esta laminilla aquí es secuencial así que todos estos pasos tienen que tomarse para que ese análisis de clasificación sea fundamentado en un plan en los planes de las agencias y que hay un sistema de evaluación de desempeño para poder evaluar a sus empleados que se están reclasificando y que haya facilidad de poder obtener información de la agencia en tiempo en tiempo real o cerca de tiempo real si todas esas cosas se hacen pues entonces tú puedes garantizar o puedes facilitarle que el proceso de establecer el plan de clasificación pues no sea un vacío sino que esté basado en todos estos pasos anteriores que van a alimentar el proceso de establecer ese plan nuevo de clasificación así que estos son algunas de las recomendaciones que hacemos puntuales en el estudio vamos un poco en específico en algunas de ellas pero creemos que son acciones viables que disculpe acciones viables que se pueden hacer en el gobierno ahora mismo y que pueden ciertamente encaminar una reforma de servicio público en Puerto Rico hasta aquí hemos terminado este webinar este webinar era una especie de unpacking lo que dice en inglés cuando se hace una investigación y se quiere desempacar esa información en otro formato que no sea meramente que la gente lo lea en el internet pues se hacen este tipo de presentaciones y queremos hacer esto seguir haciendo esto para facilitar la discusión y el entendimiento y el debate sobre las cosas que estamos escribiendo y recomendando así que por eso hacemos estos eventos si exhortamos a todos a que vayan a nuestra página de internet en la página de la Junta de Supervisión Pistar hay un hay un hay un área para departamento de Research y Policy y ahí están todos los escritos que hemos hecho hasta el momento incluyendo este Policy Paper de tener alguna pregunta o querer tener una discusión con el equipo de investigación pues exhortamos que pueden escribir un email solicitando una reunión o obviamente sería más presencial no sería presencial por el por el asunto de COVID pero si queremos que las personas nos contacten si tienen preguntas o si quieren tener una discusión o sobre lo que estamos proponiendo y los hallazgos que están en el estudio así que fomentamos que eso ocurra y queremos aprovechar para terminar que como este evento fue más un unpacking queríamos que si hubiese una discusión con varias personas que han trabajado en este tema pero para evitarle que el evento fuese muy largo pues entonces dividimos los eventos en dos en este primero que celebramos hoy que es para desempacar la información del paper y facilitar el entendimiento de por qué dijimos esto por qué dijimos lo otro en la investigación y este próximo evento el próximo martes 27 pues queremos tener más una discusión con diferentes personas para reaccionar a lo a lo que hemos esbozado en esta investigación y hemos discutido en este webinar y por eso pues vamos a tener este conversatorio tenemos un panel estupendo tendremos a la doctora Yolanda Cordero de la Universidad de Puerto Rico que es una profesora que es una autoridad en estos temas y ha estudiado a saciedad el tema de recursos humanos en el gobierno va a estar con nosotros Dianely Torres que es la presidenta de SHRIMP que es la la asociación de recursos humanos del capítulo de Puerto Rico Iris Rivera que es la coordinadora de Talento Pro que es una entidad no gubernamental nueva una alianza de diferentes entidades que están buscando que se proteja o que se busque tener el 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 sistema de mérito y la licenciada Sandra Torres que es la directora de OATRH vamos a tener una discusión dinámica sobre lo que está esbozado en este estudio y otros temas de recursos humanos y vamos a tener una sección de preguntas para que no solamente le puedan hacer preguntas al departamento y a los investigadores sino que le pueden hacer preguntas también a los panelistas sobre el tema así que hasta aquí llegamos en la presentación de hoy quisimos dejarla a una hora ¿verdad? para no quitarle mucho tiempo pero lo esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana estaremos enviando un link prontamente con el Zoom para que puedan registrarse para que escuchen esta discusión interesante que vamos a tener sobre la necesidad de reformar el servicio público en el gobierno de Puerto Rico agradecemos su tiempo y esperamos que este sea el primero de muchos para poder discutir este y otros temas y otras investigaciones que tenemos en el tintero que vamos a estar realizando en los próximos meses así que muchas gracias y estaremos viéndolo el próximo martes